This is the big one Pa' que dice que no hay nada entre tú y yo Si el deseo te está ganando Si me estás imaginando ahí Mami dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para aquí Nadie más te hace sentir así Bailándote conocí Mami dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para aquí Nadie más te hace sentir así Bailándote conocí Y ya no había vuelta atrás No es opción volver a empezar Nada va a volver a su lugar Porque Hay cosas que nunca van a cambiar Uno no decide a quién amar ¿Cómo saber si está bien o está mal? Se maneja inteligente como un telala Cinturón de seguridad con su pierna Esos besos son la llave de mi puerta Entrate a mi vida cual ladrón experta ¿Cómo se para ser tan, tan, tan fina? Te vi bailar, tra, tra, tranquila No importa na', la demás se enfila Un, dos, tres, cuatro, vamos pa' Argentina Y si los dos ya nos dimos cuenta De lo que nos pasa Pa' qué vamos a fingir Pa' qué vamos a fingir Si vos como yo dimos to' por amor Y perdimos ahora Nos toca vivir Nos toca vivir Mami, dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Mami, dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Y me miraste, yo te miré Te ves elegante y diva también Vestido corto y perfume Chanel Oye, qué linda que estás Voy a tenerte esta noche Voy a probarte entera, man Sabes que me tienes nublado Con la mente en otro lado Y tú te haces así también, yeah Pero te quiero esconder, yeah Pa' que no nos vea tú, yeah ¿Cómo se para ser tan, tan, tan fina? Te vi bailar, tra, tra, tranquila No importa na', la demás se enfila Un, dos, tres, cuatro Vamos pa' Argentina Mami, dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Mami, dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Bailando te conocí, yeah Tú co, Rusekin This is the big one Bailando te conocí Bailando te conocí Nos fuimos sin equipaje De Argentina De Argentina que lo traje Bailando te conocí Bailando te conocí Bailando te conocí Bailando te conocí Mami, dejemos de fingir Mami, dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí, yeah Y ya no había vuelta atrás No es opción volver a empezar Nada va a volver a su lugar ¿Por qué? Hay cosas que nunca van a cambiar Uno no decide a quién amar ¿Cómo saber si está bien o está mal? Se maneja inteligente como un telala Cinturón de seguridad con su pierna Besos, besos son las llaves de mi puerta Entrate a mi vida cual ladrón experta ¿Cómo se van a ser tan, tan, tan fina? Te vi bailar, tra, tra, tranquila No importa nada, la demás se enfila Un, dos, tres, cuatro, vamos pa' Argentina Y si los dos ya nos dimos cuenta De lo que nos pasa Pa' qué vamos a fingir Pa' qué vamos a fingir, yeah Si vos como yo dimos to' por amor Y perdimos ahora Nos toca vivir Nos toca vivir, yeah Mami, dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Mami, dejemos de fingir Mami, dejemos de fingir Mami, dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Mami, dejemos de fingir 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 This is the big one Pa' que dice que no hay nada entre tú y yo Si el deseo te está ganando Si me estás imaginando ahí Mami dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando No te conocí Mami dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando Te conocí Y ya no había vuelta atrás No es opción volver a empezar Nada va a volver a su lugar Porque hay cosas que nunca van a cambiar Uno no How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls, inside What's wrong with my mind? I can't see anything I find When I look at myself I see nothing good I see all the flames Uno decide quién amar Cómo saber si él también o está mal Se maneja inteligente como un telala Cinturón de seguridad con su pierna Esos besos son la llave de mi puerta Entrate a mi vida cual ladrón experta Cómo se para ser tan, tan, tan fina Debi bailar, tra, tra, tranquila No importa nada, la demás se enfila Un, dos, tres, cuatro, vamos pa' Argentina Y si los dos ya nos dimos cuenta De lo que nos pasa Pa' qué vamos a fingir Pa' qué vamos a fingir Si vos como yo dimos to' por amor Y perdimos ahora Nos toca vivir Nos toca vivir Mami dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Mami dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Y me miraste, yo te miré Te ves elegante y diva también Vestido corto y perfume Chanel Oye Qué linda que estás Voy a tenerte esta noche Voy a probarte entera, ma Sabes que me tienes nublado Con la mente en otro lado Y tú te haces así también Pero te quiero esconder Pa' que no nos veas tú Cómo se para ser tan, tan, tan fina Te vi bailar, tra, tra, tranquila No importa nada, la demás se enfila Un, dos, tres, cuatro, vamos pa' Argentina Mami dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Mami dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Bailando te conocí Bailando te conocí Nos fuimos sin equipaje De Argentina que lo traje Bailando te conocí Bailando te conocí Mami dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Bailando te conocí Y ya no había vuelta atrás No es opción volver a empezar Nada va a volver a su lugar Porque Hay cosas que nunca van a cambiar Uno no decide a quién amar Cómo saber si está bien o está mal Se maneja inteligente como un telala Cinturón de seguridad son sus piernas Esos besos son la llave de mi puerta Entrate a mi vida cual ladrón experta Cómo se van a ser tan 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 fina Te vi bailar tras tras tranquila No importa na' la demás se enfila Un, dos, tres, cuatro, vamos pa' Argentina Y si los dos ya nos dimos cuenta De lo que nos pasa pa' que vamos a fingir Pa' que vamos a fingir Si vos como yo dimos to' por amor Y perdimos ahora nos toca vivir Nos toca vivir Mami dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Mami dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Y me miraste yo te miré Te ves elegante y diva también Vestido corto y perfume Chanel Oh yeah Que linda que estás Voy a tenerte esta noche Voy a probarte entera man Sabes que me tienes nublado Pon la mente en otro lado Y tú te hace así también Yeah Pero te quiero esconder Yeah Pa' que no nos veas tu vez Cómo hace parecer tan, tan, tan fina Te vi bailar, ta, ta, tranquila No importa nada La demás se enfila Un, dos, tres, cuatro, vamos pa' Argentina Mami dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Mami dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Yeah To go Rusekin I, I , yeah, yeah Yeah, yeah This is the big one Bailando te conocí Bailando te conocí Yeah Nos fuimos sin equipaje Viaggen Tiene que lo traje Pa' que dices que no hay nada entre tú y yo Si el deseo te está ganando Si me estás imaginando ahí Mami, dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Mami, dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Y ya no había vuelta atrás No es opción volver a empezar Nada va a volver a su lugar Porque Hay cosas que nunca van a cambiar Uno no decide a quién amar Cómo saber si está bien o está mal Se maneja inteligente como un telala Cinturón de seguridad con su pierna Esos besos son la llave de mi puerta Entraste a mi vida cual ladrón experta Cómo se van a ser tan, tan, tan fina Debi bailar, tra, tra, tranquila No importa nada, la demás se enfila Un, dos, tres, cuatro, vamos pa' Argentina Y si los dos ya nos dimos cuenta De lo que nos pasa Pa' qué vamos a fingir Pa' qué vamos a fingir Si vos como yo dimos to' por amor Y perdimos ahora Nos toca vivir Nos toca vivir Mami, dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Mami, dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Y me miraste, yo te miré Te ves elegante y diva también Vestido corto y perfume Chanel Oye, qué linda que estás Voy a tenerte esta noche Voy a probarte entera, ma' Sabes que me tienes nublado Con la mente en otro lado Y tú te haces así también, yeah Pero te quiero esconder, yeah Pa' qué no nos veas tú ver Cómo hace parecer tan, tan, tan fina Te vi bailar, tra, tra, tranquila No importa nada, la demás se enfila Un, dos, tres, cuatro, vamos pa' Argentina Mami, dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Mami, dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Yeah, tú go Rusekin This is the big one Bailando te conocí Bailando te conocí Yeah, nos fuimos sin equipaje De Argentina que lo traje Bailando te conocí This is the big one Pa' qué dice que no hay nada entre tú y yo Si el deseo te está ganando Si me estás imaginando ahí Yeah Mami, dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Mami, dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Y ya no había vuelta atrás No es opción volver a empezar Nada va a volver a su lugar ¿Por qué? Hay cosas que nunca van a cambiar Uno no decide a quién amar ¿Cómo saber si está bien o está mal? Se maneja inteligente como un telala Cinturón de seguridad o su pierna Esos besos son las llaves de mi puerta Entraste a mi vida cual ladrón experta ¿Cómo se van a ser tan, tan, tan fina? Te vi bailar, tra, tra, tranquila No importa nada, la demás se enfila Un, dos, tres, cuatro, vamos pa' Argentina Y si los dos ya nos dimos cuenta De lo que nos pasa, pa' qué vamos a fingir Pa' qué vamos a fingir Si vos como yo dimos to' por amor Y perdimos ahora, nos toca vivir Nos toca vivir Mami, dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Mami, dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Y me miraste, yo te miré Te ves elegante y diva también Vestido corto y perfume Chanel Oh yeah Qué linda que estás Voy a tenerte esta noche Voy a probarte entera, man Sabes que me tienes nublado Con la mente en otro lado Y tú te haces así también Pero no te quiero esconder Pa' qué no nos veas tú ver Cómo haces parecer tan, 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 tan fina Yeah Tú go Rusekin This is the big one Bailando te conocí Bailando te conocí Yeah Nos fuimos sin equipaje De Argentina Que lo traje Bailando te conocí Y te conocí This is the big one Pa' qué dice que no hay nada Entre tú y yo Si el deseo te está ganando Si me estás imaginando Ay Yeah Mami dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Mami dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Y ya no había vuelta atrás No es opción volver a empezar Nada va a volver a su lugar Porque Hay cosas que nunca van a cambiar Uno no decide a quién amar Cómo saber si está bien o está mal Se maneja inteligente como un telala Cinturón de seguridad con su pierna Esos besos son la llave de mi puerta Esos besos son la llave de mi puerta Entraste a mi vida cual ladrón experta Cómo se van a ser tan 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 fina Te vi bailar Tranquila Tranquila No importa nada La demás se enfila Un, dos, tres, cuatro Vamos pa' Argentina Y si los dos ya nos dimos cuenta De lo que nos pasa Pa' qué vamos a fingir Pa' qué vamos a fingir Si vos como yo dimos to' por amor Y perdimos ahora Nos toca vivir Nos toca vivir Mami, dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Mami, dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Y me miraste, yo te miré Te ves elegante y diva también Vestido corto y perfume Chanel Oye Qué linda que estás Voy a tenerte esta noche Voy a probarte entera, man Sabes que me tienes nublado Pon la mente en otro lado Y tú te haces así también Pero te quiero esconder Pa' que no nos vea tú Como hace parecer tan 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 fina Te vi bailar Tranquila No importa nada La demás se enfila Un, dos, tres, cuatro Vamos pa' Argentina Mami, dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Mami, dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Gracias por ver el video.